Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una semana más a este resumen de toda la actualidad moganera en los últimos cinco días, concretamente los comprendidos entre el pasado lunes 29 de enero de 2024 al pasado viernes 1 de febrero de 2024. Estas son las noticias, comenzamos. Arrancamos la semana con la aprobación en el pleno celebrado en las casas consistoriales de Mogán de la expropiación forzosa de los terrenos situados en la calle Damasco y de Leoma en Arguineguín. En la sesión ordinaria del pleno de Mogán celebrada, como decíamos, en la mañana de hoy lunes en las casas consistoriales, se ha declarado la utilidad pública de los terrenos ocupados por una vía destinada al tráfico de vehículos en las calles Damasco y de Leoma de Arguineguín, cuya titularidad ostenta la familia Bello del Castillo. En dicha sesión también se han llevado a cabo otros puntos, como la propuesta para incluir en el orden del día la declaración institucional del 30 de enero, como Día Escolar por la Paz y la No Violencia, o la parte de control y financiación, donde se ha dado cuenta de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno local. Hemos celebrado en el día de hoy el pleno ordinario correspondiente al mes de enero, donde hemos aprobado, primero, declarar de utilidad pública la calle Damasco y la calle de Leoma, para seguidamente iniciar el expediente de expropiación forzosa de los terrenos que ocupan esta vía. Son la parte que va desde el instituto hasta la cooperativa de taxi. Ahora se producirán una serie de informes técnicos que finalmente tendrán que ir a la comisión de valoración, que será la que determina inicialmente la valoración de esos terrenos. Lo que hacemos en el día de hoy es el inicio del expediente. También hemos aprobado una moción institucional con motivo del Día Escolar de la Paz y la No Violencia, que se celebra mañana, día 30 de enero, que este año quizás tiene más importancia que nunca, visto la repercusión que tienen los distintos conflictos internacionales que nos están afectando. En el Pleno de hoy se traía solo un asunto al Pleno, que es la expropiación de terreno que hemos apoyado, porque es una parte técnica que ya está en trámite. Y hemos traído, el Partido Socialista ha traído dos preguntas y un ruego, de las cuales han sido qué pasa con la movilidad en la entrada de Arguineguín, con las obras que se están llevando a cabo y por qué coincide el carnaval de barrio el mismo día para todos los barrios del municipio. Además hemos traído un ruego que nos presentaban algunos vecinos y es que nos gustaría acabar con el uso de la pirotecnia tradicional por los niños, con TEA sobre todo, por nuestras mascotas, ya que el pasado 31 de diciembre surgieron varios incidentes y sí que es verdad que nos gustaría promocionar en el municipio alguna alternativa, alguna alternativa silenciosa con drones y muchas opciones que creemos que es momento de llevar a cabo. Repasamos también el fin de semana cuando arrancaban los carnavales de barrio en Playa de Mogán, Barranquillo, Andrés y Beneguera el pasado 27 de enero. El pasado sábado 27 de enero arrancaba la programación festiva en Playa de Mogán. El barrio marinero recibió a la comparsa Arauimec, que al ritmo de la batucada Caribe, recorrió algunas calles bailando hasta la plaza Doctor Pedro Betancor León, donde a continuación se celebró el baile de mascaritas con el grupo Arena y DJ Cholo, así como el concurso de disfraces, que premió a las mejores en categoría individual y grupal con un almuerzo-cena en un restaurante del municipio. Playa de Mogán vivió una segunda jornada carnavalera el domingo 28, centrada en los más pequeños, que disfrutaron con divertidas actividades de manualidades, pintacaras, pasarela de disfraces, minidisco, fotocall con 360 grados y concurso de disfraces en familia. Los vencedores obtuvieron como premio entradas a Langdiver Activity Park como cortesía de las instalaciones. Por su parte, Barranquillo, Andrés y Beneguera acogieron en sus plazas actividades para disfrutar al máximo en familia. Entre estas, animación, talleres, pasarela de disfraces, tortillas de carnaval y chocolate y concurso de disfraces, que al igual que en Playa de Mogán, tuvieron como premio entradas para el Parque Angribert Activity Park de Puerto Rico. En estos barrios no faltaron los bailes de mascaritas. En el barrio de Barranquillo, Andrés, con Clave Latina y DJ Music, y en Beneguera, con la Parranda Beneguera y el grupo La Tribu. La programación de los próximos barrios en acoger el carnaval se pueden consultar en la web municipal y en los perfiles oficiales de las redes sociales del consistorio. En el barrio de Barranquillo, Andrés, con la Parranda Beneguera y el grupo La Tribu. Pasamos ya al martes día 30 de enero, cuando la actualidad carnavalera seguía copando la apertura de nuestro informativo, concretamente con la apertura de inscripciones para aquellas personas que quisiesen participar en la Gala Drag 2024 del Carnaval Costa Mogán o en su desfile de carrozas, que tendrá lugar el próximo 24 de febrero en Arquineguín. El Ayuntamiento de Mogán mantiene abierto hasta el próximo viernes 9 de febrero el plazo de inscripción de carrozas para la participación en la Cabalgata del Carnaval Costa Mogán 2024, así como para las personas interesadas en concursar en la Gala Drag. La Cabalgata del Carnaval Costa de Mogán se celebrará en Arquineguín el día 24 de febrero y para poder participar con carrozas será necesario adjuntar en la solicitud un boceto y diseño que responda lo más fielmente al resultado final de la misma en cuanto a las medidas y formas. También una fotocopia del permiso de conducir de la persona que vaya a dirigir el vehículo. En la documentación debe señalizarse que éste posee la autorización para circular por la vía pública con vehículos de clase correspondiente al que se vaya a emplear. Las carrozas tendrán que haber superado la ITV y se han de incluir el permiso de circulación de la misma. En el caso de las compuestas por vehículos articulados, se ha de adjuntar la mencionada documentación tanto de la cabeza tractora como del remolque. A ello debe sumarse la póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los daños a terceros que se puedan ocasionar durante el recorrido de la cabalgata. También se debe presentar el certificado técnico aclaratorio de vehículo y un plan de seguridad según lo establecido en el Decreto 86-2013 del 1 de agosto, Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos. La inscripción y documentación se pueden realizar exclusivamente por vía telemática en la sede electrónica. En cuanto a la gala DRAD Costa Mogam 2024, las bases del certamen, que tendrán lugar el próximo 22 de febrero, están disponibles en la sede electrónica del Ayuntamiento de Mogam. Para acceder a esta hay que ingresar en www.mogam.es, apartado Sede Electrónica, y en el buscador poner la palabra DRAC. La inscripción se puede realizar por vía telemática en sede electrónica con el certificado digital o DNI electrónico, así como de forma presencial en las oficinas de atención a la ciudadanía, solicitando cita previa en la web mogam.es. En la gala DRAD Costa Mogam se otorgarán tres premios. El ganador recibirá 1.500 euros, el segundo clasificado 900 euros, y el tercero 600 euros. En educación destacaba este día la celebración del Día Internacional de la Paz y No Violencia por parte del Instituto de Arguineguín, que este año se desplazaban hasta el campo de fútbol de la localidad marinera para participar en una carrera solidaria y conmemorar así ese importante festejo. El alumnado del IES Arguineguín ha conmemorado esta mañana el Día de la Paz y No Violencia desde el campo de fútbol de Arguineguín, por donde han ido desfilando los distintos cursos del centro a lo largo de la mañana para participar en la carrera solidaria. La carrera se dividió en dos turnos. El primero fue para el alumnado de primero a cuarto de la ESO y el segundo para bachillerato y ciclos formativos, que corrieron varias vueltas al campo corriendo, trotando o caminando. Como cada año, los coordinadores de los ejes de salud y solidaridad del centro, encargado de la organización, marcaron un mínimo de 12 euros para participar, con el objetivo de donar los fondos a los más necesitados. Este año irán destinados a la asociación AdGlu, de ayuda a los refugiados. Durante el acto, los alumnos leyeron un manifiesto para concienciar sobre la importancia de celebrar este día y enviar un mensaje de paz al mundo. Además, unieron sus brazos para formar juntos el símbolo gigante de la paz sobre el campo de fútbol, como acto simbólico de reivindicación de este importante día. En el día de hoy, en este día tan simbólico, vamos a, primero, antes que nada, hacer un símbolo de la paz en el que participarán todos los compañeros del Instituto y compañeras y después haremos un homenaje a una carrera solidaria. En esa carrera solidaria irán participando los diferentes cursos, ya que hemos traído tres diferentes cursos. Antes, en esta mañana, vino primero, segundo y tercero de la ESO y ahora vinieron cuarto de la ESO, primero bachillerato y segundo bachillerato. Y haremos lo mismo, una carrera de diez minutitos, la primera carrera, cuarto de la ESO, después saldrán a beber agua, nos haremos una foto individual, saldrá primero el bachillerato, lo mismo, saldrá segundo el bachillerato y después los colocaremos en la grada para hacer una foto colectiva. Y ahí es más o menos el final del evento. En la carrera solidaria lo que buscamos es que todos los compañeros estén unidos, tanto el respeto, la tolerancia y resolver esos conflictos, tanto sociales como humanitarios. La cuestión es terminar la carrera, igual que la vas caminando, corriendo, a sprint, la cuestión es que lo hagas. Como todos los años se hacen muchas actividades a nivel de centro, en diferentes materias, durante, desde la semana pasada ya estamos trabajando en materias, como religión, valores, en ATU, y luego tenemos, pues normalmente terminamos con una actividad general de todo el centro, que este año la hemos traído aquí al campo de fútbol. Y bueno, aquí el compañero, Tique, cuéntame los detalles de cómo lo hemos organizado. Desde el eje de salud, coordinados con el eje de solidaridad, desde la comisión de actividades extraescolares del centro, pues hemos decidido crear este año la carrera solidaria, en unión con el Día de la Paz, para un poco trabajar eso que hablaba Alfredo, el trabajo que hacemos transversalmente, del respeto, la educación, la solidaridad, la educación en valores. El evento como tal, como carrera solidaria, no es la primera vez, de hecho llevamos varios años desde el instituto haciendo la carrera solidaria, pero que coincida con el Día de la Paz y es la primera vez que hemos tomado esa decisión. Este año está destinado a la asociación ACNUD, que es de ayuda al refugiado en centros y en zonas de conflicto, y la idea era un poco eso, recaudar el dinero que pudiesen, se puso de base dos euros, pero quien quisiera aportar más, o quien quisiera aportar lo que pudiera, pues bienvenido está, porque los brazos siempre están abiertos a ese tipo de ayudas. Y el concepto era, bueno, ficarnos aquí, ser conscientes de eso, hacerles partícipes a los alumnos y a las familias y al profesorado, es decir, a toda la comunidad educativa, de la importancia de aportar y de ayudar en la manera de lo posible. Trabajamos desde la participación, desde la cooperación además, desde la ayuda para que esto sea una fiesta, y una fiesta en la que todos nos divirtamos y todos lo pasemos bien, y habrá gente que corra mucho, habrá gente que corra menos, habrá gente que lo haga caminando, hacer la vuelta y hacernos oír, también decir, oye, estamos aquí y queremos que esto pare y además queremos colaborar con esto. Agradecemos al centro, al equipo directivo que apoya todas estas iniciativas, a todos los departamentos que han colaborado, a los ejes, y por fuera al ayuntamiento de Mogán, desde sus distintas concejalías que nos ayudan, en este caso en concreto la concejalía de deporte, que está ahí siempre al pie del cañón, aportando los espacios, aportando el material, aportando los recursos humanos que hacen falta, o sea, que gracias. En cuanto al miércoles 31 de enero de 2024, abríamos nuestros informativos con la visita del Viceconsejero de Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, que se reunía en la alcaldía con la alcaldesa de Mogán, Ona Lleagüeno, quien le proponía unos nuevos proyectos a realizar en las infraestructuras moganeras. La alcaldesa de Mogán, Ona Lleagüeno, ha mantenido una reunión con el Viceconsejero de Cohesión Territorial y Agua del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo Martín, y en el encuentro celebrado en el despacho de la alcaldía moganera, trataron la necesidad de lograr mayores partidas del Estado para Canarias para infraestructuras hidráulicas, de modo que municipios como Mogán, donde el agua es escasa por la ausencia de lluvias, se lleven a cabo nuevas plantas desaladoras o la ampliación de estas y las estaciones depuradoras puedan contar con un sistema terciario para regenerar el agua y utilizarla para el riego de zonas ajardinadas y limpieza de calles. En la reunión en la que participó igualmente el primer teniente de alcalde, Menzey Navarro, también se trató la redacción de la nueva normativa de seguridad en playas y zonas de baño del archipiélago, en la que se trabaja de forma consensuada con los ayuntamientos. Y el miércoles también se tornaba bastante negro y se convertía en el día más triste de la semana tras conocer el fallecimiento de nuestro querido vecino Pedro Huya. Muy pocas veces en la historia de un pueblo un vecino ha conseguido crear tanta unión entre sus vecinos como Pedro Huya. No queda prácticamente un rincón del municipio de Mogán donde su nombre no resuene y arranque una sonrisa, una lágrima o una carcajada mientras se recuerda una anécdota. El niño fino, como muchos le conocían cariñosamente, ha dejado huérfano a los barrios del municipio que lo querían prácticamente como un miembro más de la familia. Su inmensa bondad y destacado carisma conquistaban a cualquier persona que se cruzase en su camino. Aquellas personas que pudieron disfrutar de su idiosincrasia a menudo destacan su entrega, inocencia y amistad sincera. La huella que Pedro ha dejado ha sido tan marcada en el pueblo moganero que conseguía abarrotar toda una plaza donde también se manifestó el malestar y descontento de los presentes ante las posibles causas de su fallecimiento. En nuestra radio y televisión local, Pedro también fue alguien muy especial. De hecho, se convirtió en nuestro fiel oyente y siempre tenía un hueco para escucharnos o incluso participar en nuestra programación brindándonos su parte más cariñosa y amable. Desde que yo colaboraba en Radio Televisión Mogán y eso estamos hablando del año 2000, 2001, ya Pedro era, yo creo que el oyente número uno de Radio Televisión Mogán, ¿no? Entonces en radio. Yo creo que no había día en el que Pedro no llamase para primero hablar con los que trabajábamos en la radio, los que estuviesen en cada momento y luego también Pedro era de los que llamaba siempre para felicitar a toda persona de que él conociese del municipio que ese día, sobre todo con aquellas llamadas sorpresas que siempre hubo durante mucho tiempo en la radio y Pedro era de los que llamaba para felicitar a todo el mundo. Así que yo creo que a Pedro, yo creo que hay que hacerle este particular homenaje por eso y sobre todo por alguna anécdota, como estábamos hablando, había gente que en el municipio que no lo conocía personalmente, pero sí lo conocía por llamar a la radio, que no había día en el que no llamase Pedro a la radio y ya no solamente llamar, sino que a veces incluso también se personaba bueno, en los estudios de Puerto Rico muchísimas veces, quizás por la cercanía con el puerto de Puerto Rico, donde me consta que también por ahí hizo muchos amigos y también aquí, luego aquí en Arguineguín y luego también en las fiestas, ¿no? Cuando estábamos cubriendo cualquier tipo de evento, ahí estaba Pedro. Así que yo creo que para todos los que hemos tenido alguna relación en algún momento con Radio Televisión Mogán, Pedro es una de esas figuras y uno de esos personajes que no vamos a olvidar nunca. Desde Radio Televisión Mogán queremos hacer extensible este humilde homenaje en nombre de todos los vecinos que le conocieron y que hasta el final del camino le recordarán con mucho cariño y afecto como solo Pedro Ulla conseguía ganarse. Pues Pedro desde que yo entré aquí, del año 89, siempre ha estado por aquí ayudándonos a descargar bonitos y siempre es la misma cosa, pero casi todos los días y siempre trabajador y siempre ayudando a los demás. Venía a buscar hielo, venía a buscar pescado que siempre entregaba a los restaurantes, pero siempre, pero muy querido. Un recuerdo bonito, era una pérdida jodida y la famosa frase de los marineros decía es haya agua no, que no tire las caballas al agua para poder venderla. Bueno, él era de arriba del pueblo y se crió ahí enfrente de nosotros mismos. Bueno, como yo no digo hijo, pero todos los días me daba la paliza con los bonitos y eso, siempre, siempre. Yo conozco a Pedro de toda la vida, soy de Mogán y siempre desde chiquitita me tiraba piedra porque yo le decía a Pedro Ulla y no le gustaba. Mucha gente le decía burro, se molestaba muchísimo porque no era burro, era muy inteligente. Mi padre falleció hace poquito y siempre me decía Aranza, a ver si mañana voy a ver a tu madre, pobrecita que está sola. Entonces me quedo con lo bonito de él, que era muy generoso, siempre con esa sonrisa, a veces un poco mal hablado, pero se le quitaba enseguida porque era Pedro, era así, era él. No hay otro como él. Pedro para nosotros era el alma de Mogán, sobre todo para mí era una persona muy especial. Siempre me decía niña fina, lo teníamos aquí todos los días prácticamente comiendo con nosotros, ayudándonos a tirar la basura. La verdad que era un amor de persona y nosotros siempre lo vamos a recordar. Era un gran hombre, me decían que era mi hijo el mayor, nos traía el periódico todos los días, nos tiraba la basura todos los días, nos traía el premio de la Bonoloto todos los días y comía todos los días en el baile. Todo el mundo lo queríamos, era el rey del puerto, era el capitán, era el jefe, era todo. Llegamos así al pasado jueves 1 de febrero de 2024 cuando conocíamos la noticia de que Mogán volverá a ser escenario de este encuentro de baile deportivo de toda la isla que cada año organiza el consistorio moganero en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria. El Ayuntamiento de Mogán volverá a ser escenario un año más del encuentro insular de bailes deportivos que se organiza desde la Concejalía de Deportes del consistorio moganero en el marco del programa de Juegos de Gran Canaria en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria. Tal y como ocurriese el pasado año, se reunirán bajo la carpa permanente de la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín las distintas escuelas de bailes deportivos municipales así como los clubes deportivos de la isla que contará en esta ocasión con la participación de más de 200 personas con edades comprendidas entre los 3 y 18 años. El evento tendrá lugar el próximo 17 de febrero y comenzará alrededor de las 11 de la mañana dando la oportunidad a los participantes a exhibir meses de trabajo y ensayo en las disciplinas que practican como puede ser gimnasia rítmica, zumba, danzas urbanas y acrobacias entre otras. El jueves destacaba también el programa de actos de actividades programadas para celebrar el Día de las Letras Canarias que este año tendrá lugar desde el próximo 21 de febrero al 1 de marzo. La programación arrancará el miércoles 21 de febrero con la exposición El Habla Canaria en la Biblioteca Municipal de Arguineguín y continuarán con una sucesión de actos programados hasta el viernes 1 de marzo de 2024 como presentaciones de libros, una exposición, talleres y narraciones con motivos del Día de las Letras Canarias e incluso actividades especialmente dirigidas a alumnos de Eliezer Guineguín y usuarios del Centro para la Autonomía Personal de Mogam. Cabe destacar que los talleres y algunas actividades están sometidas a previa inscripción y sus plazas son limitadas. Podrán inscribirse y reservarlas llamando al 928-15-88-00 marcando la extensión 61-28-11-91. Como novedad, dentro de la programación por el Día de las Letras Canarias destaca el viernes 1 de marzo con la presentación del libro Mogán en América elaborado por Jesús Emiliano Rodríguez Calleja doctor en Historia Moderna. Se trata de una publicación impulsada por la Concejalía de Patrimonio Cultural que dirige el Edil Consuelo Díaz y que pretende continuar la estela que comenzó a dibujarse en el 2022 con el libro Mogán Memoria Viva de un Pueblo. La presentación tendrá lugar a las 7 y media de la tarde del próximo 1 de marzo en el Centro Cultural El Mocán. El acceso será libre hasta completar el aforo. Y llegamos por fin a la Meca de la Semana el viernes 2 de febrero de 2024 cuando asistíamos al cambio de nombre del IES Arguineguín por el de IES Arguineguín Lidia Pulido. La docente Lidia Pulido ha destapado esta misma mañana la placa que da nuevo nombre al IES Arguineguín que a partir de este mismo día pasará a reconocerse oficialmente como IES Arguineguín Lidia Pulido. En las escaleras de la entrada al centro se acontecía el acto al que asistieron autoridades como la consejera del Cabildo Vidina Cabrera, José Manuel Barsendón director general de Planificación y Gestión Educativa y la alcaldesa de Mogán Ona Lea Bueno a quien también acompañaban varios ediles del Grupo Municipal de Gobierno como la concejal de Educación Emily Quintana entre otros. Pulido también estuvo respaldada no solo por el alumnado sino también por algunos antiguos docentes y compañeros así como por sus familiares y amigos. En el acto se procedió a la interpretación de una pieza musical a violín de la mano de una alumna de las escuelas artísticas del municipio. Tras ella se pronunciaron los pertinentes discursos de las autoridades hasta que finalmente Pulido pronunciaba sus palabras entre las que destacó los agradecimientos y su intención de haber luchado por la educación a lo largo de su carrera profesional. La docente ha dedicado cerca de 30 años a ejercer en nuestro instituto siendo profesora y tutora de una parte importante de las últimas generaciones de Mogán y en la que se destaca su entrega, lucha, constancia y disciplina en sus labores. Tras descubrir la placa de manera oficial los aplausos coparon todo el protagonismo y la emoción era muy visible en las caras de los asistentes. Se cierra así un capítulo más en la historia de la lucha por la educación en Mogán. Yo solo tengo palabras de agradecimiento y estos actos son importantes ya no por mí porque podría haber sido Lidia Pulido como cualquier persona que me ha acompañado en este camino. A mí me tocó recoger ese trabajo de todos y todas. Pero ¿por qué es importante? Porque nos reunimos para valorar la educación y para poner en su lugar de honor la educación. Todas las administraciones, las instituciones tienen que involucrarse en la educación. Como decía en mis palabras antes es un patrimonio intangible pero de un valor tan enorme que cuando toca a las personas las transforma y esas personas son a su vez esos motores de cambio de las sociedades. Así que por eso es un día hermoso por podernos reunir a hablar de educación. Y nada, muchísimas gracias a todos y lo dicho. Gracias a Mogán porque mi corazón yo soy de Telde pero repito mi corazón es moganero. Gracias de verdad. Estamos en el reconocimiento de la compañera aquí presente Lidia Pulido de la cual lleva más de 30 años entre nosotros en el municipio de Mogán y una de las grandes baluartes de este municipio en cuanto a la educación se refiere. Ha hecho grande del Instituto de Arguineguín muchas generaciones han pasado por aquí muchos de los que se han formado en el Instituto de Arguineguín están triunfando en el mundo entero y la verdad que es de agradecer a ella a su equipo esa apuesta como ella ha dicho es de nacimiento de Telde pero de adopción de corazón del municipio de Mogán a su gran equipo de trabajo porque como siempre he dicho detrás de una gran líder siempre hay un gran equipo que la hace mejor así que ese agradecimiento lo extiendo a todos y cada uno de ellos. Agradecerle eternamente como he dicho anteriormente esto es un punto y seguido no es un punto y aparte nos volveremos a encontrar un homenaje gran merecido es decir y sobre todo en vida es lo más importante que se lo lleve que se lo lleve puesto y sobre todo también que ha dejado huellas es decir ahora David que es el nuevo director pues quieras o no el haber estado y compartido con Lidia también tiempo pues hace que continúe esa senda de esa forma de trabajo porque muchas veces son las formas de trabajo para darle una continuidad a lo que ya tenía éxito así que mil gracias por ser como eres sé que vas a seguir siendo como eres por supuesto y nada y gracias por darnos a Mogán todo lo que lo que tiene y para acabar la semana asistimos también a la rueda de prensa dada por la alcaldesa de Mogán Onalia Bueno y la edil del Cabildo de Gran Canaria Vidina donde argumentaban la incompatibilidad laboral del concejal de la oposición Manuel Gabella a la hora de poder facilitar su gestión en el consistorio la alcaldesa de Mogán Onalia Bueno y la consejera del Cabildo de Gran Canaria por coalición canaria Vidina Cabrera han expuesto ante los medios de comunicación la supuesta incompatibilidad del alto cargo de Juan Manuel Gabella actual director general de industria y comercio del Cabildo de Gran Canaria con el puesto de concejal de ayuntamiento de Mogán por Nueva Canarias que ostenta desde junio de 2023 asimismo Cabrera ha cuestionado la irregularidad de su nombramiento y el de otros directores insulares muchos de estos casos ya denunciados y con sentencias que reconocen la ilegalidad del procedimiento en rueda de presa se han referido a la ley 3 barra 1997 de 8 de mayo de incompatibilidades de los miembros del gobierno y altos cargos de la administración pública de la comunidad autónoma de Canarias además la citada ley hace referencia a que altos cargos como el de Gabella precisan del régimen de incompatibilidades más exigentes ya que requieren una mayor dedicación y su imparcialidad y neutralidad resultan esenciales en el ejercicio de garantías al ciudadano frente a la actuación de los poderes públicos la consejera Cabrera ya solicitó con carácter formal en Cabildo un informe que especificara si es o no compatible en el ejercicio del puesto de director insular de Gabella con el de concejal en el documento remitido hace tan solo unas semanas desde la consejería de administración pública y transparencia por otra parte la nacionalista declaró que es asombrosa la ligereza con la que el Cabildo de Gran Canaria se salta a la ley para realizar nombramientos de altos cargos y que el caso de Gabella también incumple la ley que establece que las direcciones generales en los Cabildos deben de ser ocupadas por funcionarios de carrera subgrupo lamentablemente en este sentido existe una lista de nombramientos llevados a cabo por parte del Cabildo de Gran Canaria al margen de la ley y no se trata de un caso aislado apuntó Vidina Cabrera Desde Coalición Canaria en Gran Canaria desde el Ayuntamiento de Mogán hemos denunciado la incompatibilidad del director general de Industria y Comercio Juan Manuel Gavella porque también es concejal de la oposición de Nueva Canaria y entre otras nos ha pedido la compatibilidad precisamente en el Cabildo de Gran Canaria y también un dato a resaltar que nunca fue cesado por el Cabildo de Gran Canaria terminando la legislatura y haciendo un nuevo nombramiento ahora la compañera entrará en los pormenores pero bueno decir que es una una ilegalidad la que está la que está habiendo en el Cabildo de Gran Canaria en cuanto a su nombramiento y por tanto desde el Ayuntamiento de Mogán solicitamos sucese inmediato por parte del presidente Antonio Morales ante una situación irregular e ilegal Esta mañana hicimos una rueda de prensa para denunciar la forma de trabajo habitual que tiene el Cabildo de Gran Canaria a la hora de designar a sus directores generales a sus altos cargos en donde no se ajustan en ningún momento a la normativa y aun teniendo sentencias que han declarado nulos diferentes nombramientos continúan con esta fórmula de actuación de forma reiterada y sabiendo que no cabe lugar nosotros hemos dado voz a lo que serían los sindicatos de lo que sería el funcionariado dentro del Cabildo de Gran Canaria que son los que han puesto en marcha todas esas denuncias ahora mismo se junta el que no se cumple con los requisitos necesarios para asignar como director general a una persona que sea funcionario de carrera de su grupo A1 con el caso del señor Gabella que es aún más sangrante que legislatura legislatura no hay un cese y un nuevo nombramiento aunque son nombramientos a dedo sino que no ha solicitado en ningún momento la compatibilidad de su puesto como es en el caso actual de director general con llevar la concejalía bueno ser concejal en el ayuntamiento de Moga para el siguiente pleno lo que haremos es preguntar qué es lo que van a hacer qué postura van a tomar con respecto a esto y ellos mismos pues tal y como dije en la en la rueda de prensa anterior pues van a escenificar pues en qué posición realmente están con respecto al cumplimiento o no de las normas pues esta ha sido toda la actualidad que les hemos seleccionado y preparado para esta semana como siempre volvemos el lunes con más novedades a las 3 y a las 9 nuestros servicios informativos hasta entonces sean muy felices nos vemos la semana que viene